La atención fue muy buena, la asesoría le explican bien a uno, lo asesoran de una forma que tú puedas entender lo que te están explicando para que la persona se pueda dirigir directamente donde tiene que ir. Es importante el título, ¿por qué? Porque uno no sabe el día de mañana toca vender, tienes que vender tu predio, si no tienes titulado tu predio, no tienes la forma como puedes vender el predio. Agradeciendo al gobierno nacional por esta labor, porque en el momento más de una persona no ha podido obtener su escritura de su predio, lote o de sus cosas que él tiene para que la persona pueda tener sus documentos al día. El título nos hace propietarios. Gracias. Gracias. Gracias.